Miércoles de la semana 32 del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 17 versículo del 11 al 19 En aquel tiempo cuando Jesús iba de camino a Jerusalén pasó entre Samaria y Galilea estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían Jesús Maestro ten compasión de nosotros Al verlos Jesús les dijo Vayan a presentarse a los sacerdotes Mientras iban de camino quedaron limpios de la lepra Uno de ellos al ver que estaba curado regresó alabando a Dios en voz alta se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias Ese era un samaritano Entonces dijo Jesús ¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano Levántate y vete Tu fe te ha salvado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús De los diez leprosos curados solo uno y extranjero vuelve a dar gracias a Jesús La breve oración de los diez es ejemplar Le dicen Jesús Maestro ten compasión de nosotros Pero los otros nueve de ellos se supone que son judíos no regresan Solo un samaritano que era mal visto por los judíos La lección que da Jesús va dirigida a sus paisanos Los del pueblo elegido son a veces los que menos saben agradecer los favores de Dios Mientras que hay extranjeros que tienen un corazón más abierto a la fe Nadie ensegana ni compra los dones de Dios sino que el Señor los otorga en forma gratuita Por eso es necesario estar siempre agradecidos y glorificando a Dios El relato de los diez enfermos sanados de su lepra muestran que con frecuencia la actitud de agradecimiento a Dios falta en aquellos que reciben bienes de la mano del Señor Frente a Dios un corazón agradecido tiene que ser nuestra actitud permanente Pero el problema que plantea este relato no está en que uno fuera agradecido y el otro no La cuestión es otra y muchas veces más grave El que volvió a Jesús era samaritano Los que no volvieron eran judíos O sea volvió el que no era observante de la religión judía ¿Por qué sucedió eso? No por una actitud ética gratitud de uno ingratitud de los otros sino por una motivación religiosa Según la ley judía en Levítico 13 el que se curaba de la lepra debía presentarse a un sacerdote como opción de gracias Se trata pues de una observancia religiosa Por eso los nueve judíos que creían en la eficacia de las observancias religiosas pensaron que con eso era suficiente Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera teléfono 809-530-7327 con su administrador Yatmaicor Campuzano Se cumplían con la religión Por el contrario el samaritano como no creía en las observancias religiosas no le quedaban más motivaciones que la gratitud humana ante el que le había devuelto a la salud Entonces las observancias religiosas que deshumanizan que nos endurecen el corazón no las quiere Dios El evangelio de Lucas es duro en este sentido En el caso del buen samaritano el sacerdote y el levita es decir los observantes religiosos pasan de largo ante el que se desangra en la cuneta del camino Lucas es claro la religión tiene el enorme peligro de tranquilizar la conciencia mediante la observancia de los ritos sagrados y esto suele llevar consigo el endurecimiento del corazón y la inhumanidad que con frecuencia se advierte en los profesionales de lo sagrado Esto es muy peligroso Por eso sigamos a Jesús y su modo de vida que se caracterizó por su bondad Así estamos en el camino que nos trazó Jesús Verás que de la misma manera que ese gracias a Jesús le cambió la vida al samaritano Así será sin lugar a dudas en nosotros si sabemos agradecer pues todo en esta vida es don y hay que agradecer Hay personas que nos parecen alejadas y que nos dan lecciones porque saben reconocer la cercanía de Dios Mientras que nosotros tal vez por la familiaridad y la rutina de los sacramentos no sabemos asombrarnos y alegrarnos de la curación que Jesús nos concede Cultivemos un corazón que sepa agradecer a las personas que nos rodean y que seguramente nos llenan de sus favores y sobre todo a Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia Bendiciones